La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos 38 al 42. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ayudar a aumentar tu fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado, en la palabra de Dios, esa visita que Jesús le hace a Marta y María, las hermanas de Lázaro. Marta está ocupada en los quehaceres, del hogar es la mayor. María, que es la hermana, seguro estaba ayudándole. Y cuando llega el maestro, pues lo más lógico era que se sentaran a recibirlo, a compartir, a disfrutar de la visita de él, a dejar sus actividades de lado. Marta quiere seguir en las cosas de la casa, tal vez hacerle un café al maestro, por decirlo de alguna manera, el almuerzo, la comida. María se sienta a escucharlo. Porque si el maestro vino a visitarles, es porque tiene algo que decirles, algo que compartir. Pero Marta prefiere los quehaceres. Entonces, hemos escuchado entonces el reclamo de Marta. ¡Maestro, dile que me ayude! Y Jesús le dice, Marta, Marta, tan ocupada. Y solo una cosa es necesaria, y María escogió la mejor parte. Y nadie se la va a quitar. María escogió estar a los pies del maestro para escucharle, para aprender de él. Esto no quiere decir que lo que Marta estaba haciendo estaba mal. Era el momento. Marta eligió el momento inadecuado para hacer las cosas. Porque el momento, valga la redundancia, era estar con Jesús. ¿Y en cuántas ocasiones los cristianos no vemos el momento de estar con Jesús? Nos la pasamos tan ocupados incluso dentro de la misma iglesia, que somos los que menos vivimos o disfrutamos de la Eucaristía, de la adoración al Santísimo, del acto penitencial. ¿En cuántas ocasiones incluso en los mismos hogares y familias, cuando estamos en un novenario de un difunto, la familia es la que menos reza, la familia es la que menos disfruta del novenario, porque está pendiente que sí, del refrigerio, que las flores que traeré esto y el otro para allí y para acá, y son los que menos viven en la mesa. Hermanos, si tenemos a Jesús y no lo disfrutamos, entonces valdría preguntarnos, ¿para qué lo tenemos? Está en el templo, está en el sagrario, y tú tienes la oportunidad de disfrutarle. ¡Disfrútalo! Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.